Yo, de nuevo, tú te cuelas en mis huesos dejándome en tu peso junto al corazón y otra vez tú abriéndome en tus alas me sacas de las malas rachas de dolor porque tú eres el ángel que quiero yo Cuando estoy fatal ya no sé qué hacer ni a dónde ir Me fijo en ti y te siento cerca pensando en mí El cuerpo se me va hacia donde tú estás Mi vida cambió